No, 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 no Para la baleza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te abueles si no estás conmigo Empezó la fiesta Hacia solas Venga, venga Venga, venga Venga, venga Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oye, tú Yo les soy maquina de ser el metal Me voy a detener con el canal La más alta se le importó Oye, ya Ya me está gustando más el son normal Todo mi sentido Me voy a detener con la baleza Me voy a detener con la baleza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te abueles si no estás conmigo Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Me voy a detener con la baleza Me voy a detener con la baleza Deja que te abueles si no estás conmigo Ya se ve en tu cuerpo con tu mano escrito Me voy a detener con la baleza Oye, son de estrenza Me quieres valerse con delicadeza Despacito, pasito Oye, son de cito Me estamos pegando poquito, poquito Aquí se me llencen juntos con cabeza Pero vamos barro de aquí Tengo la fiesta ¡Eh! 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 Si Otra vez que ya llego un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Oye Oye Que tu mirada ya estaba llamándome Muestra el camino que yo voy Oye Tú Tú eres felinario y yo sé de tal Me voy a acercar, no voy a tanto Y para mí Solo con esta luz se acelera el pulso Oye Ya Ya me estás gustando más de lo normal Todo lo que hay sentido va viviendo mal Sin pensar en que tomarme sin tener un apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo Y para tu bello del fascín Desde la pared de la ciudad de vino Y adelante tu cuerpo se romana conmigo Despacito, quiero respirar tu cuerpo Despacito, quiero respirar tu mente Despacito, vengo de las paredes de tu laberinto Despacito Quiero recordar tu cuello despacito Tengo que que te diga que sos al oído Ahora que te acuerdas si ya estás conmigo Despacito Quiero recordar tu brilho Hasta que la sola vida hay bendito Para que mi serio se quede contigo Despacito 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 Ven, ven, ven Ven Ven